¡Aplausos! Lo transfiero a la vez este premio a todas mis compañeras, las abuelas. Solas no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Y a todas las madres también, compañeras, porque somos madres y las abuelas también. Y a las mujeres de mi país, porque yo creo que si esta democracia que tenemos se sostiene, mucho es por obra de la mujer. Nos han matado los hijos y nos han robado los nietos. Y eso lejos de dejarnos llorando en nuestras casas, por el orgullo y por el amor, salimos y aquí estamos. Y este mimo de hoy me da más fuerzas, a mí me llena el alma de alegría y de más ganas de hacer. Las abuelas no nos abocamos solo a una búsqueda lineal, sino que hacemos esto, que el pueblo participe y se involucre en que esos desaparecidos son de todos y que esos nietos que son desaparecidos con vida son los nietos de todos. Son seres humanos que están con una identidad falsa y una historia que no les corresponde y con una opresión terrible en su vida. Y qué mejor que decirle a cada uno que está en un lugar determinado, en el arte plástico, en el de la danza, el del canto, todo el fútbol, el deporte, todo está contactado con abuelas. Después de 30 años de democracia, justamente preguntarle cuál es su opinión sobre lo que ocurrió hace unos días con la fuga del represor. ¿Cree que hay algún tipo de complicidad en las fuerzas que todavía las encuentran este tipo de personajes? Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que un señor de 66 años no se evapora. Que un señor que va detenido no va esposado no es casual. Y que corren y no lo encuentran y se evade en una calle que no es la avenida, no es florida donde la gente se lleva por delante. Algo de complicidad tiene que haber habido y si no, una negligencia total, ¿no? Y no es el primero, ya tenemos muchos represores prófugos. Bahía Blanca los estaba juzgando, estaban en vías de proceso. Lo que sí uno le pide, no solamente a las fuerzas de seguridad, ese afán que tienen que tener por que no se les fuguen los presos, sino también a los jueces que no les den ningún tipo de prebenda, de que puedan andar así sueltos, porque él estaba siendo juzgado. Y hay gente que está siendo juzgada pero está en la cárcel. Y bueno, yo creo que no corresponde que esté libre y menos conducido. En detención, sin las esposas. ¿Por qué? ¿Qué privilegio tiene esta persona? Así que esto es muy extraño y yo creo que por suerte se está investigando. Han desafectado de la fuerza de las personas responsables. Y hay que llegar a saber por qué, ¿no? De él y de los otros casos.